No sabemos realmente ni cómo, de todas formas, el hecho está en que estaba detenido allí desde hace ya varios días, por lo menos ya casi una semana, se conoció de que habría sido trasladado desde allí a otro lugar, ahora se informa que estaría en el Cebín, pero vamos a conocer exactamente cuál es la situación de él y de otros presos políticos que estaban allí en Fuertetuna, de la propia voz de Andreina Baduel. Andreina, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Gracias por la oportunidad. Por favor, Andreina, más bien agradecido a nosotros. Bueno, queremos conocer exactamente, cuéntanos, ¿qué ha pasado con tu papá? ¿Ya sabes dónde se encuentra? ¿Qué información nos puedes dar a esta hora? Sí, bueno, como bien lo calificaste, desde el pasado viernes se está materializando una desaparición forzada forzada en el caso de mi papá, que dicho sea de paso es la segunda en menos de un año, porque antes de llevarlo a esta cárcel de máxima seguridad, que califico como un centro de tortura, pues duró también más de un mes y medio desaparecido. En la actualidad se conoce extraoficialmente de que podría estar en el Cebín de Plaza Venezuela, pero es que ni siquiera el tribunal, que lo tiene injustamente preso, conoce dónde ni cómo está mi papá. Entonces, hasta que no haya una información verdaderamente sustentada en lo legal, pues esto sigue siendo una información extraoficial, porque además nosotros no sabemos qué ocurrió en ese traslado ni por qué fue ese traslado. Andreina, exactamente, ¿por qué habría sido que fue el detonante en todo caso en esta oportunidad para que lo movilizaran, para que lo trasladaran, si es que realmente fue trasladado, como tú dices? Sí, bueno, esas son las cosas que desconocemos, porque ni siquiera nos informaron con antelación. Nos enteramos, como siempre, por otras vías, y fue allí cuando hicimos público, pues, esta situación, porque lo trasladaron el viernes en la noche, y nosotros nos enteramos, pues, hasta el sábado en la tarde y por otras fuentes, no por fuentes oficiales. Incluso, tengo entendido que sus pertenencias les fueron entregadas a algunos de ustedes. ¿Es así, Andreina? Sí, es así. Luego de mucho insistir allí en Fuerte de Iuna, porque en un principio, como siempre, negaban, traslados, negaban todas estas violaciones de derechos humanos, pues, luego de mucho insistir, nos entregaron las pocas pertenencias que él tenía allí, porque él estaba sometido a un alzamiento bastante inhumano de 24 horas. Incluso, ni siquiera durante los casi nueve meses que estuvo allí, pudimos darle un abrazo, porque lo veíamos ir a través de un vidrio y nos comunicábamos con un teléfono. Esta es la primera vez que ocurre de que nos entregan sus pertenencias, pero esto es como parte de la tortura, porque significa que él ni siquiera tiene ropa con que cambiarse y ni siquiera sabemos en qué condiciones está. Ya, o sea, que ni siquiera tiene eso, un cambio de ropa como para poder, de estar, pues, como tal, allí en el SEBIN del helicoide. ¿Qué pueden hacer, Andreina, aparte de denunciar qué es lo que han hecho? Pues, ustedes, a través de las redes sociales, porque me imagino que los medios... Uy, se cayó la llamada de Andreina. Vamos a ver si la podemos retomar. A ver, vale, Jesús. Vamos a ver si podemos retomar. Andreina Baduel, amigas y amigos, es la hija de Raúl Isaias Baduel. A ver, como ya comentaba, pues, ella informaba de que su padre fue trasladado, por cierto, junto con otros presos. No solamente sería él, habría otros también, otros presos que estaban allí en Fuerte Tuna y que ahora se encontrarían en otro lugar, suponen ellos que en el SEBIN de Plaza Venezuela. Andreina, que estaba comentando que también hay otros detenidos en la misma condición. Es así, ¿no? Sí, lamentablemente son otras las familias que están viviendo el mismo horror que el nuestro. Como decía en otras oportunidades de entrevista, esto es un horror que vive no solo quien está secuestrado, sino las familias. Son 400 familias que todos los días una zozobra y una incertidumbre constante, porque cada día incrementa, pues, la persecución y la retaliación contra quienes no se doblegan y se mantienen firmes en sus principios y convicciones. Así es. Lo más duro es que están tratando de quebrar no solamente a estas personas, a los detenidos, sino quebrar también la voluntad y la fuerza de las familias que no descansan para lograr algo. Te preguntaba, antes de que se cortara la comunicación, ¿qué piensan hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes, Andreina? Bueno, estamos cumpliendo con los parámetros jurídicos, a pesar de que en Venezuela no hay Estado de Derecho y las instituciones se encuentran prostituidas y amañadas, pues, estamos denunciando tanto nacional como internacionalmente, pues, para que en algún momento, cuando en Venezuela haya Estado de Derecho, pues, quienes han sido partícipes de todas estas violaciones de derechos humanos, pues, se pongan a derecho y paguen por todas estas violaciones. Sí, qué duro. A veces ni siquiera tener una respuesta, ¿no? Es lo más difícil, Andreina. Sí, es una zozobra constante, pero como lo decía, estas retaliaciones son para quebrantarnos y, afortunadamente, mi papá, a pesar de estos casi 11 años de injusta prisión y de persecución en contra de él y de la familia, pues, él se mantiene firme en sus principios y convicciones. Así es, y como debe ser. Bueno, un gran abrazo, Andreina, a ti y a toda la familia. Y pendientes, por supuesto, de este caso y de cuantos otros, como tú decías, son casi 400 venezolanos que viven esta condición por ser presos políticos, por pensar distinto. Un fuerte abrazo, Andreina. Gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Bien, amigas, amigos. Andreina Baduel, hija de, en general, Raúl Isaias Baduel, quien, como ya decía ella,